bueno de esta manera arrancamos nuestro vídeo en el día de hoy estoy escogiendo el equipo mío el equipo de trabajo hoy vamos a sacar vamos a coger agua de aquí vamos a sacar lo que es las tres grupos que tengo ahí y un macho que apareció ahí que no sé quién lo tiró o qué pasó está aquí lo que es en esta pileta yo voy para adentro porque la única manera que puedo sacarla estoy viendo algo aquí que tampoco entraña y yo le tengo un poquito de miedo porque no sé si son de la mala o de la buena para mí son malas toditas mire mire por qué estos son unas arañitas mírela ahí mire una engancha ahí ustedes me dicen si son buenas o malas mírela ahí mire otra aquí son varias que hay aquí y hacen su tela de araña mire esa narquita que usted le ve ahí no sé si eso es veneno pero vamos a proceder a sacar lo que vamos a sacar que son otras gupias vamos a quitarla de aquí porque si me atreven a pegarse me de la cara aquí hay cuatro tiburón pangazo que mi amigo todavía no lo ha venido a buscar estoy esperando que él decir a ver si lo puedo donar porque yo lo voy a donar si él me lo da mire que ejemplares son estas hembras de buena calidad son pero este machito que le voy a mostrar en breve me dañó esa 13 me tengo es miedo a esa arañita miedo le tengo esa arañita y yo no sé la reacción vamos a mostrarle a cada uno de ustedes mirenla cómo va a mí huyendo pero vamos a esto en el aquí vamos a cogerla miren la condición están preñada toda aquí hay dos falta una le vamos a sacar luego y este macho que le voy a mostrar este hombre me da daño este macho no es bueno o sea ellos son buenos pero no es de esa variedad esa línea de la descendencia de los bolos vamos a buscar la otra creo que la agarré ahí se me fue ahí ah no esta es la furre fue que agarré esta es la beta furre el macho lo tengo por ahí comiendo mire cómo está la cría de la otra que estoy buscando que parió ya hace unas cuantas semanas vamos a ver si la agarré ahora mire esa salamanqueja cayó y no pudo salir y ya está en discomposición mirela aquí esta es la otra la otra mujer vamos a cogerla mirela y echarla ahí y vamos a proceder a yo salir de aquí todavía estoy congestionado por eso que ustedes me oyen la voz porque cuando no se congestionan la voz le cambia así que vamos a proceder a coger agua de aquí y llenar estos envases porque se los quiero mostrar en estos cortes de cristal para que ustedes vean por qué bueno aquí ustedes pueden ver la tres hembra y el macho mire eso es un macho aquí le dicen gupi rata a ese machito le dicen gupi rata y otros nombres y estas son las tres hembras que eran buenas porque ya el macho el macho la figo y si la figo para limpiar esa hembra yo tengo que durar 10 meses 10 meses estas son descendencia esta hembra de la gupi gol pero este macho apareció en la pileta donde yo lo saqué no sé cómo apareció ese macho donde yo no escribo esa variedad ahora yo quiero que usted en la parte de los comentarios todos me comiencen a escribir y me digan por qué apareció ese macho ahí ustedes me den una idea vamos a echarle un pote de aquí aquí le dicen gupi rata mire bien mire lo hay aquí le dicen gupi rata le dicen gupi de caña le dicen también gupi rocoqui le dicen gupi de laguna o sea tienen varios nombres estos tipos de gupi tanto la hembra como los machos mire las hembras que eran buenas me las dañó me dañó estos ejemplares que son descendencia estas son hembras como las gopi gそして gupi아서 con un poco que me dañó las tráficas como los machos jenigen vidas son hembra que los machos viajes que tienen dimensiones son hembra de la gioqu Совpper pero su tipo como los machos gupi Ahora, el macho, yo quiero que ustedes me dejen en la parte de los comentarios ¿Cómo le dicen en su país a este tipo de macho? Yo le dije que aquí le dicen Guppi Rata, Guppi Ropoqui, Guppi de Escañá, Guppi de Laguna O sea que tienen como cuatro nombres diferentes Ahora, en su país, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo es que le dicen? O sea que este macho dañó esas hembras Y esas hembras, yo no las... Queridos amigos de nuestro canal de YouTube, este ha sido nuestro contenido Acerca de estas hembras Son unas hembras de buena calidad Pero Altafiga, con ese tipo de macho No vale la pena yo quedarme con estas hembras Lo que tengo que hacer con estas hembras es que la voy a regalar La voy a regalar a un amigo criador Que le pueda dar un uso La cual yo no quiero ni los hijos de esto No quiero tener cerca Porque un hijo de esto me puede caer en cualquier pileta Donde tengo Guppi de buena calidad Y me puede dañar la producción entera Así que gracias a cada uno de ustedes Ya somos 3000 suscriptores Le agradezco de parte de Dios Que ustedes han sido fiel Desde el inicio De cuando comenzamos Lo que es a subir Video por este canal Y es su canal de YouTube Dios es que le va a recompensar el apoyo Que ustedes me han hecho Soy más que agradecido Y no hay palabra Para cada uno de ustedes Para yo poderle expresar Pero si le doy mil gracias Y que Dios me los siga bendiciendo Riqui y abundantemente No solamente a usted Sino también a sus familiares Y que todo lo que usted emprenda en esta vida Sea belecido de parte de Dios La paz y el amor de Dios Sea con sus hogares y su familia Gracias por el apoyo y el respaldo Que ustedes le han estado dando A este canal Que es su canal de YouTube Gracias a todos los nuevos integrantes Déjenos sus comentarios Denle like a nuestros videos Y no se pierdan el próximo contenido Por este canal de Suzuka ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.